¡Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and roll! Un saludo a los aliados de la noche, bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo tu tira lo que existirá, ayúdanos a conectar, solo tu tira lo que existirá. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón, para poder intentar el exorcismo. Abre vuestras mentes, llenaros con un soplo de rock, que desalojen los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll son para ti, ayúdanos a construir, hoy el rock and roll son para ti. ¡Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos! ¡Buenas noches, bienvenidos! ¡Buenas noches, bienvenidos! ¡Buenas noches, bienvenidos! Buenas noches, bienvenidos hijos de rock and roll Os saludan los aliados de la noche Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí Huelvo y pulso nos hará ser selectivos Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para ti A los hijos del rock and roll Bienvenidos 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 A los hijos del rock and roll Bienvenidos A los hijos del rock and roll Bienvenidos A los hijos del rock and roll Bienvenidos